ya estamos de regreso verdad otra vez saludando a la bella gente que está del otro lado del mundo y acá los muchachos dicen de que el bejuco aguanta con dos tres y cuatro dicen se van a subir van a iniciar con dos luego van a llegar a tres y así sucesivamente dijo calín vamos a montar otras tres ahí está ahí está otra de las destrezas que esto saben hacer algo hay unquito algo hay unquito miren a la tía haciendo esas esas pirotadas dice no topa dele vamos a ver qué hacen estos chicos ahí qué bien qué bien quién va a inventar otro más solo vienen dos esto sí que está divertido muy bueno para lanzarte esto puede observar estos estos jóvenes tienen mucha tienen muchas habilidades tiene muchas destrezas las cuales están compartiendo con nosotros ahí viene el oro después del oro va quizás la ángara o la nena va este a subirse ahí vienen ya vienen dos seguidos verdad a ver cuál es el que aguanta más ya vemos que ya vemos que ya están dos en la ya no sirvió arruinaron pero estuvo bueno qué bien la verdad este si pueden observar este el el hobby de estos chicos este divertir a los demás verdad exponiendo ellos también este parte de su de su físico verdad siempre manifiestan de que lo hacen de forma profesional a ellos verdad a ver qué tan cierto o sea igual yo quiero acercarme para para hacer unas preguntas aquí a los chicos después de que hicieron esas hicieron esas colgadas se puede decir le pregunto a éstia a la tía que que sintió cuando iba directo al árbol a estrellarse este es algo cotidiano para mí dice que es algo que no hay a menudo que se estrella siempre con las paredes por eso entonces esa es la pregunta es esa que más que le gustó este caro desde ese lanzamiento que hicieron los compañeros con usted ahí en la en el bejuco Me gustó que sentí la adrenalina Sintió adrenalina dice Adrenalina Adrenalina pero solo una vuelta tuvo dedo Le gustó el carote Ah no le dejaron entonces Me gustó mi bejuco Le gustó el bejuco Hasta que lo destruyeron Hasta que lo terminaron verdad Usted Rocío Sí Que es lo que más le gustó de esa lanzada que le hicieron los muchachos en ese bejuco La mesidita La mesidita es lo que más le gustó Sí, está bueno para el calor Para el calor Para el calor Le ayudó a éstia a bajar la temperatura No es este calor cae es bueno pero no se va Es bueno estar este Estar distrayéndose de ese aspecto Sí Ángara Tía Tía más que todo ¿Qué onda? ¿Por qué se ando escondiendo? ¿Por qué tiene miedo de qué? No, huevo Lo que pasa es que ando cocheando la jugada próxima que tenemos ahorita Ah de verdad y sería No, no habría ningún reto pero sí verdad este Pensando siempre en sacar una sonrisa a aquellas caritas tristes ¿Verdad? Que puedan existir Eh Igual verdad El objetivo del grupo es como lo he mencionado es causar alegrías Causar alegrías y este y demostrar de que son capaces las destrezas que cada uno de ellos mantiene Que son capaces de 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 utilizar el tiempo en programas como este Eh demostrando de demostrando de que que su mente está siempre activa pensando en cosas positivas ¿Verdad? Haciendo cosas buenas eh porque digo buenas ¿Por qué? Porque igual están grabando con el objetivo de grabando con el objetivo de este de de hacer sonreír a más de alguna persona ¿Verdad? Y que puedan este observar cuando observan los videos puedan ver la capacidad de cada uno de ellos No importando este lo que se arriesgan porque realmente esos que se colgaron hoy en ese bejuco bastante arriesgado estaba bien alto Si se desmantelaba uno de ahí pues quedaba en unos hilos de alambre ¿Verdad? Entonces ya se ve de que lo hacen con un buen objetivo de 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 causar este alegrías a toda a toda la gente que pueda observarlos Vemos allá el tacuacien anda perdón a racumín subiendo subiendo el bejuco Intentando escalar para para ver de más El hielo no se ha subido No voy a subir hasta arriba con vos no aguanta Aguanta con el hielo aguanta Dale hombre Dale brincale No, no le brinques No, esperate voy a subir hasta arriba yo El buzo que viene de rama ¿Quién va a subir? ¿Quién va a subir? ¿Quién va a subir hasta por lo menos? El otro bejuco ¿Dónde está este? Cortado Bejuco Junior Bejuco Junior Bejuquín Bejuquín Vemos como está escalando este joven el bejuco ¿A este si puede? ¿Qué color que va acá? ¡Más! ¡Ya sé! ¿Qué invento el millo? Llega por ahí y te agarras de la rama y te vas a hacer el palo ¿Sí o qué? ¡Ahí sí! Ahí están inventando algo más Por favor háganlo de la mejor manera con toda la precaución ¿Verdad? Espera despacito así como calándolo Como calándolo Vean 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 ahí está este muchacho Agarrate bien y no te vayas a caer No te vayas a caer No te vayas a caer Tené cuidado no te vayas a caer Este Este está pelando Este está pelando Tiene buena estrategia Empezó de la punta al tronco a pelarlo Miren como está cayendo la basura que le está quitando ¿Tiene el bejuco y va el bejuco? ¿Tiene el bejuco maje? Ahora este muchacho va a tratar de agarrarse otra vez del bejuco y lanzarse sobre él ¿Está cabrón? ¿Está cabrón? Vemos ahí que está pensándolo dos veces porque está bien difícil Cosa seria yo pienso de que estos chicos son bastante buenos para andar en las montañas Ya se desprendió Ya está bajando igual verdad Felicitarlos Porque son muy buenos para andarse lanzando Yo veía este ¿Quién? Rosillo Vaya Rosillo Así dice Como dice el loro La punta y en ese tronco Entonces ahí Ajá y que más me cuentan ustedes sobre esto ¿Por qué no vamos a bajar unos dos? ¿Qué vamos a ir a cortar? Ya andamos hambre ¿Manguito? A ver si hallamos también ¿Vamos a ir al refrigerio? ¿Vamos a ir a buscar el refrigerio? Vamos a subir Ya Más o menos Vamos a subir Bueno A ver si son tan buenos así como en el bejuco y en el palo A ver que tan cierto es que son buenos El palo almorzamos porque andamos un poco de bajón Bueno pues iremos en busca de nuevas aventuras Ahora sí sagrados alimentos como en la tía Ya que nosotros somos bien este Como vegetarianos Solo fruta comemos Si se pueden dar cuenta Jocotillos Hoy vamos a ir a buscar manguitos Porque como igual no tenemos que hartarnos Igual es de mitigar el hambre ¿Verdad? No vamos ¿Hacia donde nos dirigimos entonces? Ahorita hasta tierras lejanas Tierras lejanas ok Pero vamos hacia donde pues? ¿Aquí? 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 Vemos que empiezan a levantarse los jóvenes del grupo Eh Andamos a Filimón que es bastante huevón ¿Algo rimado por ahí está? Yo sugiero de que De que deberíamos de caminar jóvenes Esas nuevas mochilas que salen en el salvador Esas nuevas mochilas es nueva moda Es lo más Es lo más peculiar dice en el momento Eh Vamos a ir a en busca de 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 manguitos ¿Qué carga ahí Rosillo? ¿Qué nos va a arreglar Rosillo? Eh No jodas Eh Eh No 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 tiene la casa No tiene la casa y se ve que es oficiosa No hay tampoco piedras Qué barbaridad ¿Algún fraguado? Va a ser algún fraguado ¿Algún empedrado quiere dejar la casa ahí? No pues Para ellos pídale ayuda a sus compañeros Rosillo Para que les iban a jalar piedras Ah Porque solo a usted le va a costar un mundo jalar tantas piedras ¿Verdad que sí? Por esa razón tiene que pedir la colaboración de ellos Yo veo que ellos son bastante atentos Igual A ti tú tienes algo que decir ¿Y estás callada? Llevamos a esperar el Junior ahí también ¿Verdad? Ahí el lomo de tortuga Aquí vamos cruzando ya los terrenos para andar Rosillo supuestamente Dice que tiene un palito de mango que tiene hasta muchas hojas Porque me van a buscar ¿Verdad? Es de morro Es de morro Es de morro Eh eh Con eso sacan los capirullos Yo estoy observando algo allí ¿Esas son zunzas o qué son? Yo voy a dejar conmigo ¿Qué clase de fruta es esa? Es morro Es morro ¿Con qué se comen? Ellos no se comen ¿Ah? Ellos no se comen Con eso se hacen las cucharas Cucharas ¡Ah! Dicen los caballeros que con esto hacen las cucharas Nuestros antepasados aún creo Es como... Es como... Digamos hacen sopa Hacen las cucharas Las parten por ejemplo ¿Puede cortar una? ¿O puede de las que están secas? ¿Muéstremela aquí más cerquita? Concierra ¿Cómo es que hacen las cucharas? Así la parten ¿me sigue? Como digamos que la parten el doble Ah ya Ya queda así Entonces cuando la gente... ¿Vean? Ajá Hacen sopa Con esto sacan Con esto sirven en el plato Y... ¿Consideran que la próxima ocasión No me pueden prestar O enseñar una cuchara de esas Que ya están utilizando En una ollita con frijoles? Bien No, esta vez la muchacha Le quieren enseñar la cuchara ¿Tiene alguna cuchara usted en su casa? Que le muestre De morro De morro De morro ¿Y cuál es? Mal pensada ¡Jejeje! Ok, entonces Este... Los dejamos ¿Verdad? Vamos a continuar Eh... Aquí están observando Atrás de... Ahí hay bastante... Bastantes cucharones En el palo de morro Para cuchar ¿Verdad? Jajaja Ok... Grupo de... Grupo de... Salvadoreños A prueba de todo Este... Sin orgullo de estar presentando estos videos Para toda la gente Viendo las destrezas Viendo paisajes Porque podemos observar Allí al fondo Se divisa una casita ¿Verdad? Es parte del caserillo San Antonio Donde viven todas Estas estrellas Que andan grabando Estos... Estos videos muy bonitos Eh... Tenemos allí a Rocío Bastante colorizada ¿Verdad? Saludando para la cámara Y... Y al loro ¿Verdad? Al loro y la oreja Eh... Vamos a continuar Vamos a ver Que rumbo llevamos A los manguitos Como dicen estos caballeros Los dejamos por un momento Vamos a comerciales Y al regresar